Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión. Es jornada de miércoles 22 de noviembre. Comenzamos con las noticias del día. Presentada la agenda de San Roque, la ciudad de la Navidad. La Junta Local de Seguridad trata sobre los actos de las Navidades. Este viernes se ha encendido del alumbrado navideño en la Alameda con actuaciones y mercadillo. El edificio municipal de los pisos del Butano en proceso de restauración. Realizada una limpieza especial en las calles de Miraflores. Entregados los galardones del 29º Certamen de Cómic Mutantes Paseantes. Convivencia juvenil y dinámicas grupales esta semana en la tribu. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha celebrado el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces este miércoles. El Pinar del Rey acogerá el próximo domingo el quinto Duatlón Cross San Roque 2023. Álvaro Baca juega con el domingo con Andalucía en el Campeonato de España Autonómico M16 de Rugby. San Roque RCM 14 suma una victoria y una derrota en la jornada 3 de la Liga Autonómica Grupo B. Ahí queda el avance correspondiente a este miércoles 22. Son apuntes informativos de lo acontecido que pueden ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!